Un juego de bolitas de cristal que cuando niños jugábamos hacíamos un óvalo, una rellena y poníamos las bolitas y con estas grandes le tiramos y las sacábamos. Todas las que salieran de un tiro eran las que la recogía cada cual. Perdía el que la bola, la bola que él le llamaba pique, se quedaba aquí, ahí ya perdíamos. Y el otro lo tiraba. Y todas las que sacara el otro, pues eran de él. Y así, era un juego que nosotros hacíamos de todo niño. Si el pique se quedaba aquí, uno perdía el turno, pero tenía la oportunidad de tirar a un hoyo que arriesgaba todo lo que quedaba. Si hacía el hoyo, volvía a tirar. Si fallaba en el juego, entonces perdía todo. El otro componente del juego recogía todo. Y tenía que volver de su bolsita, ponerla de nuevo, cinco y cinco, y seguir el juego. Esa era la pintura. Se llama La Coba. En italiano es La Cueva. Digo, en italiano es La Coba y en Boricua es La Cueva. Y le dicen el caldero también, el juego de caldero, porque también lo hacen redondo en vez de un óvalo. Y me acuerdo muy bien, esto es una verja de tela metálica. Esos diseños donde nosotros hacíamos ese juego porque la arena era bien planita. Y todo eso recuerdo que uno traía un protón. Esto es ya un elemento científico en el cual el poro positivo y el negativo hacen una fusión atómica y que se ve ahí los átomos haciendo los elementos libres, haciendo alrededor del núcleo, haciendo su envoltura. Ese es el apinto, ese es el mensaje. Un elemento de la pobreza que había en la 26, que uno iba por el puente y veía todas esas casuchas que verdaderamente son hermosas. Los colores y el diseño, los aguas, pues ese y además este, este es un monasterio que había en la calle Cruz, esquina San Sebastián. Y me llamó la atención porque nos metíamos dentro por una ventana y el sol daba y dejaba diferentes efectos de luces a las 2 de la tarde, que era que estaba casi vertical sobre el techo, que no existía, pero él no le dejaba, dejaba, chocaba con diferentes paredes y columnas. Y era hermoso en el momento. Y además la mística de que las hermanitas de la caridad le dieron de comer a muchos indigentes, y le daban, y los curaban, y le daban ropa. Ese sitio, pues, es un elemento sagrado para mí. Verdaderamente tuve que, pues, que llevarlo a mi recuerdo más permanente que una hora de antes. Este es una guitarra, un elemento musical, que es la primera del asalto, el sonido. Este es la luz, el arte es la luz. Y aquella, pues, es un elemento de la guitarra que emite sonido, y es una parte del creador, es una cuestión de la grandeza. La música lleva, es una de las artes más sublimes. Y, de hecho, todo el universo está sujeto en tonos musicales, para que usted vea la energía, la fuerza del sonido. Y nosotros, convirtiéndolo en música, también nos ayuda a la espiritualización, al crecimiento interno de cada ser humano. La música es... Y entonces la pintura, ahí también está envuelta, porque ya el elemento de la guitarra, pues, lo pinté. Es la luz. La luz es una de las funciones universales que construyen y mantienen, pues, la unidad, las leyes en su sitio. La pintura, pues, lleva el elemento para hacer pintura en la luz. Usted apaga la luz, se acabó la pintura, el color. Y la luz, pues, proyecta en cada área. Y usted ve el color porque esa área rechaza el color. La parte azul rechaza... La onda de luz rechaza eso, y usted la puede ver porque está rechazada. Y usted la puede ver los rojos iguales. Se traga el resto de la gama de color de la luz, donde el azul nada más rebota y los demás se van. Pero esa es la dinámica del color. Y el sonido y el color son básicos en la existencia del universo entero. Y el movimiento es el otro elemento que da el arte, la pintura y la música. Y es la fuerza y la energía que nos impulsa a hacer cosas. La llama, mis amigos los gusanos, son dos. Es un díptico enorme así. Y ahí hay una mosca roja, y ahí hay una hoja en putrefacción llenada de gusanos allá a la izquierda. Y en el centro hay un... Otro incesto, ¿cómo se llama ese incesto? Se me olvidó. Este... Un escarabajo. Que son de diferentes colores y tonalidades, de acuerdo al ángulo que le dé la luz. Y todo eso los pinté porque si no fuera por eso, animalitos. Que la gente desprecia que nosotros fuéramos esos animalitos. Porque eso destruye toda la porquería que cree el ser humano. Ellos la convierten, la transmutan, y las ponen a nuestro servicio en una forma que no es peligrosa. Si no fuera por ello, nosotros estuviéramos enfermos de piel, de pulmones, y no existiríamos casi. No pudiéramos existir sin los gusanos, y tanto asco que nos dan, y tanto desprecio que le damos. Pues son mis amigos los gusanos de esa dura, se llama así. Y es para despertar conciencia de que todo es la naturaleza es necesario. Y nada está de más. Hay un orden en todas las cosas. Así es que por fea y por apestosa que sea, que los gusanos no apestan, lo que apestan es los residuos humanos que nosotros proyectamos a la naturaleza. Pues ellos son los soldados que elaboran para que nosotros podamos vivir en cierta armonía y en cierta salud. Así es que le debemos a los gusanos vida y calidad de vida. Para que... Ese es el propósito de esa obra. Ahí, la parte 2 está en el balcón. Si quiere pasar... ...de la obra. Es un díptico enorme. No tan enorme, pero... También era una casa en sí. Era una... Y después... Este es también el primer tema del caño. Esta es una extracción. Esta obra me gusta mucho. Y estas dos esculturas las adquirí. Esto es una cerámica también de una obra que hizo un escultor. A mi nombre la hizo y... Este se llama arpegio, que son el piano de unas notas altas y bajas y sube 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 y sube. Para protección. Este también es una obra conceptual. Esta obra conceptual es el concepto de la carpintería. Hay unas tablas ahí que... Uno de los elementos de la carpintería, la pintura que uno pinta, la madera, los clavos. También clavo de cemento, clavo de madera, la línea que aguanta esa tabla también uno la tira para dejarse llevar directamente y hacer una obra también. El pincel para pintar, la madera para mover la pintura, la columna arriba, una viga para aguantar todas las tablas, la parte de arriba. Y todos son elementos de un concepto de la carpintería. Y eso se llama, por eso se llama obra conceptual, porque el concepto de la carpintería. Ese es el tema. La abuela y la nieta. La abuela, sí, la nieta y la abuela. Y la nieta está peinando la abuela. Es una obra semi-abstracta. Esto pues es un tema abstracto, puramente abstracto. Donde pues hay una dinámica... Y hay un elemento de tercera dimensión que es este, que se sale hasta del marco como una búsqueda, un elemento de búsqueda de cosas nuevas.